Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 28 de mayo. Es martes de la sexta semana del tiempo de Pascua. Cristo está aquí, está vivo entre nosotros. Cristo te habla, Cristo te busca, Cristo te ama. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo de Pascua y también en estos días preparándonos especialmente a la venida del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven y llénanos, ven y transformanos. Claro que Jesús en el episodio del Evangelio que hoy leemos pues se despide de los suyos. Y dice el texto que por haberos dicho que me voy, la tristeza os ha llenado el corazón. Es una experiencia que percibimos muy a menudo. Yo por ejemplo este fin de semana pues tuve aquí un cursillo, un retiro mejor dicho, un retiro convivencia de Pascua. Y una de las experiencias que vivimos juntos fue eso que dice San Francisco de Asís. El Señor me regaló hermanos. Y es el Espíritu Santo el que creó entre nosotros pues unos lazos de hermanos que compartían fe, amor, experiencias, vivencias, ratos de oración, de comida, de silencio juntos. Todo eso hizo generar pues ya digo un clima de amistad, de buena relación, de cercanía. Y cuando nos despedíamos yo miraba por el rabillo del ojo a otros y veía como la gente se achuchaba una y otra vez. No terminaban de despedirse. Y a mí me pasaba exactamente lo mismo. Hubo personas a las que di abrazos cuatro o cinco veces, cuatro o cinco besos y así. Porque es ese sentimiento de decir no quiero separarme, no quiero romper esto o que esto tenga la posibilidad de romperse. Porque hay que volver a la vida cotidiana, hay que bajar del tabor y hay que enfrentarse a lo de cada día. Algo así les pasaba también a los apóstoles. El Señor les dice me voy y sí, claro, da una explicación. Es preciso que yo me marche para que venga el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, el abogado, el que va a ayudarnos a comprender todo y el que va también a hacer que se haga justicia. Justicia en el caso de Cristo a todos los que le condenaron, ¿no? Un proceso que todavía está en pie, que sólo llegará a término al final de los tiempos, cuando según el Apocalipsis sea definitiva la victoria del Cordero y se consuma el hundimiento del maligno, del demonio, ¿no? A nosotros nos encantaría poder ver a Jesús. Evidentemente, experimentar claramente su presencia en medio de nosotros. Como les hubieran cantado a sus apóstoles no haber oído nunca nada de su marcha o de su ascensión. A todos nos gustan las seguridades, las comprobaciones visibles a corto plazo y las despedidas no nos gustan nada. Y sin embargo, en su ascensión el Señor no abandonó a la iglesia, no nos ha abandonado. Nos ha prometido una doble presencia que tendría que llenarnos de ánimo. Por un lado, la presencia del mismo Cristo, ahora resucitado, que no ha dejado de estarnos presente. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que pasa es que antes era una presencia visible y ahora sigue siendo real, pero invisible. Su ausencia es presencia de otra forma, porque él ya está en la existencia escatológica, pascual, definitiva. Y también decía doble presencia la presencia de su espíritu, que actúa de abogado y defensor, de animador de nuestra comunidad, de eficaz protagonista de los sacramentos, de maestro que hace madurar la memoria y la fe de los cristianos. Si creyéramos en verdad esto, y hacia el final de la Pascua, ya sería hora de que nos hubiéramos dejado convencer de la presencia del resucitado entre nosotros y del protagonismo de su espíritu. No caeríamos en el desaliento, ni la tristeza, ni nos conformaríamos con una vida lánguida y perezosa. La Eucaristía es una de las formas en que más entrañablemente podemos experimentar la presencia del Señor resucitado en nuestras vidas, nada menos que como viático, como alimento para nuestro camino. Y es que el espíritu es el espíritu el que hace posible que el pan y el vino se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre del Señor. Y que nosotros al participar de la comunión podamos también irnos transformando en el cuerpo eclesial de Cristo, unido, sin divisiones, lleno de su misma vida. Por tanto, la Eucaristía es el mejor cauce para que la Pascua produzca en nosotros sus frutos. Vivamos bien la Eucaristía, metámonos bien en lo que se celebra. Y celebremos siempre de cara a Dios. No pensando en el otro o estando mirando para este o para el otro. No, de cara a Dios. Y Dios hará maravillas en nosotros. Ojalá que su palabra y su presencia nos estimulen y nos ayuden en el camino de la vida. Hoy la Iglesia celebra a la memoria de San Germán de París. Fue obispo de París, Francia, en el siglo VI. Y es recordado por su amor a los pobres. A tal punto que los monjes de su monasterio se rebelaron contra él, temiendo que regalara todo lo que tenían. El martirologio romano cita once santos bajo el nombre de Germán, que surge del latín y significa hermano. De hecho, hay un nombre italiano que es Germano. Hermano. Por la información histórica que se conserva especialmente de su amigo y obispo, San Venancio Fortunato de Poitiers, se expresa que fue un hombre que obró muchos milagros. Es recordado por convertir al catolicismo al rey franco Childeberto I y exhortarlo a erradicar las prácticas paganas que aún existían en Galia, en Francia, y prohibir los excesos que se llevaban a cabo en la mayoría de las celebraciones cristianas de la época. Nació en el 496 y se dice que sobrevivió a un posible aborto por parte de su madre, que tomó un veneno para que fuera abortado. Y él, sin embargo, sobrevivió. Fue abandonado de niño por sus padres, teniendo una infancia desprovista de afecto familiar. Fue criado y acompañado por un pariente suyo, que era sacerdote. Inclinado a la vida religiosa, Germán ingresó en el monasterio de San Sinforiano de Autún, o de Otón, o de Tin, y se hizo monje siguiendo la regla de San Basilio. Fue tanta su dedicación y observancia religiosa que fue elegido Abad. En el 555 murió el obispo de París y era tal el prestigio de la caridad de Germán que el clero y el pueblo quisieron que ocupara él la sede vacante, a lo que accedió gustoso el rey Childeberto I. Como pastor perseveró predicando y evangelizando pueblos semipaganos. Defendió la doctrina y extendió la cristianización de las costumbres. También asistió al tercer y cuarto concilio de París y al segundo concilio de Tours en el 566. Llevó una vida austera y de penitencia y falleció casi a los 80 años, el 28 de mayo del 576. Muchos franceses lo veneran como patrono de la metrópoli de París. El santo fue sepultado en la capilla de San Sinforiano, mandada a construir por Childeberto I en el templo de San Vicente, pero en el 754 sus reliquias fueron reubicadas en el edificio principal del templo, en presencia de Pipino el Breve y de su hijo Carlomagno, que entonces era un niño de siete años. Desde este momento el templo se convirtió en la abadía de Saint Germain de Pré, pues cerca de este templo se construyó un monasterio. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra de San Germain de París. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero, os quiero de verdad. Gracias. Gracias.